Nosotros no estamos de acuerdo con los cortes de ruta en sí, porque de volverle al norte en una situación de crecimiento, no sólo va a ser una cuestión de volver a invertir, cosa de que durante décadas se dejó invertir, se fue el petróleo y no una reconversión productiva, pero sí están volviendo a crecer las flores en esos departamentos. Ahora, la práctica de los cortes es compleja. Yo he venido, estuvimos hace 15 días también, había dos cortes, en Pichanal uno, en Tartagal otro, había pueblos originarios que planteaban cuestiones reales, problemas de agua, de educación y de salud, pero también había grupos que entiendo que se estaban especulando a la vuelta, utilizando a los compañeros y a la gente de los pueblos para obtener beneficios. Esto hay que resolverlo. Hemos tenido una charla con el secretario de gobierno de la provincia, con el fiscal, con el procurador. Vamos a dar soluciones, nosotros estamos para escuchar. Lo que no podemos tampoco es ser producto a veces de especulaciones. Todo lo que corresponda lo vamos a ayudar, todo lo que esté siendo ya materia de especulación por parte de sectores, habrá que lograr arreglar con ellos y que esto no vuelva a ocurrir. El corte de ruta como forma de reclamo es nocivo, es perjudicial. No sirve para el desarrollo, el gobierno no lo acepta. El corte de ruta como forma de un reclamo social no es lo que corresponde y no va a permitir el desarrollo. Tenemos que tener en cuenta que San Martín lleva desde el año 96 con cortes de ruta. A veces llegamos a tener 200 cortes de ruta. Es imposible que una pequeña empresa o una empresa mediano grande de Buenos Aires quiera instalarse. Acá hay que devolverle la lógica. En un corte de ruta de los nueve delegados, nos pasaron un listado de nueve delegados que vinieron a negociar. Seis tenían antecedentes penales. Entonces, es necesario que el Estado vuelva a poner su lugar, asista al que tiene que asistir. Las empresas productoras se quieren ir de San Martín. Tenemos grandes empresas que se quieren ir. Vos me decís producto del corte. Y lo que te dicen los que cortan es, si no corto no me escuchan. Es la única forma de hacerme escuchar o que vengan los funcionarios. Si también ocurrió, es cierto, hay problemas, pero cada cosa en su lugar. O sea, nosotros tenemos que marcar una posición del orden. Un incumplimiento de un funcionario nos lleva a que se cometa un delito del otro lado. Entonces, hay que entenderse, poner las cosas en su lugar y resolverlas. Si no va un ministro, pueden poner un cartel y el gobernador a los diez minutos lo va a hacer que esté el ministro en ese lugar.